hola hola amigos y así damos inicio a esta celebración de fiestas patrias en cojutepeque quiero invitarte a que mires este vídeo hasta el final te mostraré el recorrido las personas bonitas que lo acompañan habrá muchas sorpresas diviértete las fiestas patrias este día 15 de septiembre es un día histórico en nuestro país este día nos estamos celebrando 202 años de independencia aquí se hace presente todo el cuerpo de la localidad municipal los papeles como pueden ver hace presente a lo que es la escuela ebologia ribas con su bonito desfile de colores sus abanderados un orgullo por dar la bandera salvadoreña de nuestro país que para todos los que somos salvadoreños es algo sagrado dios te guarde patria sagrada arriba el salvador mi gente bonita aquí aquí para siempre es es listo y así vivimos las fiestas en cojutepeque gente adentro adentro cojutepeque adentro cojutepeque adentro cojutepeque adentro cojutepeque adentro cojutepeque adentro cojutepeque ¡Gracias! 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 El Colegio Santa Isabel también se hace presente en estas fiestas patrias acá con todos sus abanderados mire que bonito hay disciplina chicle dulce todo el pabellón nacional representando las banderas de Centroamérica pues acá como pueden ver estos psicoteles ponen ganas ensayan y todo para que este día pues salgan todos bien bonitos a desfilar y podamos apreciar lo bonito de nuestra juventud salvadoreña así que cuando oigamos el himno nacional gente salvadoreña pues ya saben con respeto es un orgullo escucharlos en cualquier lugar del mundo y acá es lo que todos esperaban mirar miren como quien dice la cereza del pastel verá ya y acá y este es el otro la belleza salvavoreña gente, así como pueden apreciar todo un saludo bonito, un saludo bonito ahí, pues mi gente lo bonito es que los están viendo en ninguna parte del mundo si van sonriendo un saludo bonito ahí para la gente de la vida Uy, te ves que presente este día no solo celebramos la fiesta del chorizo, sino también la fiesta patria nuestra gente bonita de salvavore acá pueden apreciarlos y y y y y y y Estadística y pícalo que sona a favor, es simple. ¡Vísen! ¡Muy a la ley, muy a la ley! ¡Let's go! ¡Muy a la ley, muy a la ley! ¡Muy a la ley, muy a la ley! ¡Muy a ellos acá! ¡Muy a la basura! ¡Un gran mensaje ecológico, miren! para todos aquellos que nos tomamos una bolsa de agua y la botamos los comemos un caramelo y lo botamos acá pues este día pueden ver que también producimos lo que es el reciclaje no podría faltar, relajito aquí con los demonios eso, eso pónale, 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 saludo hombre lobo eso, eso venga, venga, venga pónale gana, pónale gana nos agarraron una víctima esto te da miedo esto no te da miedo 202 años de independencia y estos hipotes así lo celebran como nombre se distraían la banda se lo tenían reservado sorpresa muñeco adentro con Utepeque, mi gente bonita eso se nota la disciplina acá todos los muchachos los muchachos del Instituto 4 ¿verdad? se sienten acá a ver no te da miedo te dejo que Utepeque, mi gente estamos contentos vamos a ser nosotros nosotros acá siento dos años de independencia ¡Gracias! ¡Muy bien, lo típico! ¡Muy bien, lo bonito! Ya casi estamos olvidando lo que son estos bailes folclóricos acá, porque estos psicóticos lo están representando siempre, miren ¡Muy bien, qué bonito! Las nuevas generaciones se ven presentes acá y entonces pues también la Candelario Pueyar se ven presentes este día acá en Cojutepeque en lo que son los desfiles y adentro Cojutepeque, mi gente bonita eso presentando lo que son miren, las bailadoras las cafeteras paso y eso, se siente miren ¿Qué significa que te lo harás? ¡Cande! ¿Qué significa que te lo harás allá? ¡Eso! Está cayendo el palito No teníamos años Que no disfrutábamos En los desfiles de lo que eran Cachocorritas, ni bandas de guerra Debido a que nuestro país pasaba Por una situación De una epidemia Pero este día pues Acá como pueden ver Pogotepeque se hace presente Ya está Pogotepec Pogotepec Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.